Roberto Escobar era el hermano del famoso Pablo Escobar y en alguna época el segundo hombre más importante del cártel de Medellín. También fue un exitoso ciclista compitiendo y ganando en reconocidas competencias de este deporte a nivel nacional. Pero lo dejó todo de lado para trabajar en el negocio que estaba su hermano menor, sintiéndose atraído por la gran fortuna que el narcotráfico generaba. Participó y apoyó los actos de Pablo en la guerra contra el Estado y sus enemigos. Estuvo preso junto a él en la catedral y también participó en su escape. Se entregó de nuevo a las autoridades en el 92 y allí, en la cárcel, recibió una carta bomba de parte del cartel de Cali que lo dejó parcialmente ciego y sordo. Ahora vive a sus 75 años retirado en su casa que convirtió en un museo en honor a su hermano y amigo Pablo Escobar. ¡Gracias!